La permanencia con calidad es una constante en la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Las habilidades y las destrezas de nuestros estudiantes se ven reflejadas una vez más a través de un videojuego llamado SuperMente, que estimula los procesos cognitivos básicos para el aprendizaje, como la atención, la memoria y la concentración. SuperMente es un dispositivo de aprendizaje que va de la mano con las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial. La institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia puede ser un referente para que otras instituciones apliquen estos procesos de enseñanza-aprendizaje de la mano con la Cuarta Revolución Industrial. Los Juegos Serios de Quédate en Colmación me sirvieron para estimular mucho mi memoria y así mejorar mi rendimiento académico. Estuve jugando en el torneo de Entreno a tu Cerebro y quedé en el segundo lugar. Esto me sirvió para tener un poquito más de concentración a la hora de mis estudios e igual fue muy divertido por este tiempo de pandemia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!